Bendiciones de parte de Dios, para los que no me conocen, mi nombre es Kevin Familia de los Santos, servidor de Cristo, para honra y gloria de Dios, soy una persona paralítica hace ya más o menos 24 años, tengo 23 años ya, para honra y gloria de Dios, seguimos en pie de lucha, dándole toda la honra y la gloria a Dios, glorificando su santo y bendito nombre, porque sólo Él merece toda la honra y la gloria. Traigo una palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en el Salmo 128, 1 al 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en su camino, cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Así es, el Señor nos está diciendo que nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque somos hijos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que nosotros andemos en su camino. Y por eso nos llama bienaventurados, porque gracias a Él nosotros tenemos vida eterna. Pero es cuando nosotros somos obedientes, cumpliendo su palabra, poniéndola en práctica día tras día, perseverando en ello, así como nos dio ejemplo nuestro Señor Jesucristo y los doce apóstoles. No importa que venga prueba, dificultades, nosotros tenemos que ser humildes. Y por eso Él nos está diciendo a nosotros que nosotros somos más que bienaventurados cuando nosotros andamos en obediencia a Él. Dice Él que, en su palabra, Él prefiere la obediencia y la misericordia más que los muchos sacrificios, más que que hagamos 40 días de ayuno, que nos sacrificamos, que ofrendemos. Él prefiere la obediencia a los muchos sacrificios, porque de nada nos sirve que nosotros quizá hagamos todos los ayunos del mundo o que nos aprendamos todas las palabras, pero no estemos viviendo su palabra en humildad, en sencillez. Cuando Él nos dice que debemos de aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Dice Él, aprendan de mí y ejemplo he dado para que, como yo he hecho, también ustedes hagan. Hablar, no es sólo hablar, porque es muy fácil hablar, pero son pocos los que demuestran con secho. Cuando el Señor dice que por nuestros frutos, nosotros los que decimos ser hijos de Dios, a nosotros no conocen por nuestros frutos, por nuestros sechos. Los demonios y Satanás no conocen a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos en la palabra, nosotros irradiamos luz. Y nuestra mayor fuente de luz es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vivimos su palabra, esa luz que emana de Jesucristo, también nosotros podemos reflejarla a las demás personas. Y los demonios y Satanás pueden ver esa luz que brilla en cada uno de nosotros. Pero el Señor nos llama a vivir su palabra, en que andemos en su camino. Entonces seremos bienaventurados y nos irá bien. Lo que nosotros comamos nos va a aprovechar. ¿Por qué? Porque el Señor va a permitir que esa comida nos aproveche, que tengamos paz, que tengamos felicidad en nuestra vida. Pero cuando nosotros andamos en rebelión, en rebeldía, a nuestro Padre Celestial, en desobediencia, todo lo que nosotros hagamos nos irá de mal en peor. Y podremos tener riqueza, millones, bienes materiales, pero aún así en nuestra vida va a haber un vacío que solamente nuestro Señor Jesucristo lo puede llenar. Cuando nosotros lo aceptamos, le buscamos de todo corazón, viviendo su palabra en humildad, como Él quiere. Dice, bienaventurados seréis cuando anden en mi camino, cuando sean temerosos en hacer lo malo, en deletarse en el pecado, en la cosa de este mundo que lo que hace es que nos aparta de la salvación, nos aparta de la vida eterna. Pero el Señor es un Padre de amor, de misericordia, que vive hablándonos día tras día, por medio de su palabra con cuerda de amor. Dice en su palabra, si me amas, guardar mi mandamiento, ¿por qué me dice Señor, Señor, pero no guarda mi mandamiento? El sacrificio que yo hice por cada uno de ustedes, yo no lo hice porque yo lo necesito a ustedes, yo lo hice porque son creación mía y porque yo lo amo, y no me arrepiento de dar mi vida por cada uno de ustedes. Pero ahora ustedes tienen que aprender a valorar ese sacrificio a precio de sangre que no cualquiera es capaz de dar su vida y de jamar su sangre por amor y padecer por cada uno de ustedes. Yo no me avergoncé ni me avergüenzo de cada uno de ustedes. Y yo lo amo y quiero que estén conmigo en el reino, en mi reino. Pero es necesario que ustedes también se sacrifiquen por amor a mí. Yo sé que no es fácil vivir en un mundo lleno de pecado, donde hay tanta maldad. Pero yo quiero que sean humildes y que perseveren así como Jesucristo nos dio ejemplo aún en medio de la prueba de las dificultades. Él quiere que nosotros seamos temerosos en hacerlo malo, en lo que no es de su agrado, en lo que nos dice por medio de su palabra, que no le agrada, que es el pecado, y delectarnos en el pecado. Cuando él dice, sean santos, porque yo soy santo. Él quiere que nosotros tengamos una vestida resplandeciente. Y cómo nosotros logramos esa vestidura resplandeciente, esa santidad, por medio de su palabra. Cuando nosotros la vivimos y la pongamos en práctica, el Señor nos dice que seremos bienaventurados cuando demos fielmente en su camino, perseverando, aunque vengan pruebas, aunque vengan gigantes. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y no ha mandado su Espíritu Santo para consolarnos, para darnos fuerza en medio de la prueba de las dificultades, en medio de la tormenta. Él estará ahí para consolarnos y darnos fuerza como la del búfalo. El Señor nos aguarda y nos protege, porque es nuestro creador, nuestro protector. Pero para eso nosotros tenemos que vivir conforme a su palabra. Como ya habéis dicho antes, de nada nos sirve que nosotros digamos que amamos Jesucristo. Y que digamos Señor es Señor y no estemos viviendo su palabra. De nada nos sirve ir todos los días a la iglesia y aprendernos la Biblia de memoria cuando no la estamos viviendo, no la estamos poniendo en práctica. Así que espero que esta palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo sea de bendición y de edificación, tanto espiritual como física, para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja y nos ayude a perseverar en su camino a diario, así como Él nos dio ejemplo, viviendo su palabra y siendo luz para todo aquello que anda en tiniebla, en oscuridad para que replandezca la luz de Jesucristo en cada uno de ellos y ellos también puedan aceptar a Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador. Se le quiere en el amor de Cristo Jesús.